La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantó jornadas en todo el país con el propósito de facilitar a miles de ciudadanos la renovación de sus documentos de identidad, bien sea por deterioro natural, porque se han extraviado o sencillamente por expedición de primera vez. La entidad delegó para la ciudad de Granada cinco funcionarios quienes atendieron en promedio unas 100 personas, expresando que en esencia se pretendió atender a la población vulnerable del país que por alguna razón no han podido adelantar estos trámites en las diversas oficinas de la entidad. Estas brigadas son directamente coordinadas desde la capital del país y son totalmente gratuitas para los beneficiarios. En este momento la oportunidad para acercarnos a esta actividad que se estaba haciendo, me parece muy bueno y la verdad que sí. ¿Qué documento renovó? Mi cédula.